Y yendo a la capital, en Alianza Lima, las expectativas son altas para el 2023, ya que las llegadas de Brian Reina, Santiago García o Gabriel Costa, uno de los que más ilusiona a la franticada victoriana es el delantero colombiano Pablo Zabac. El atacante de 25 años habló de sus características y de los objetivos que pretende cumplir con la camiseta blanque azul. Bueno, me siento muy bien, feliz, porque estoy en el más grande del Perú. Soy un delantero que marca muchas diagonales, que si bien soy zurdo, manejo muy bien el perfil derecho también, tengo buen juego aéreo, buen remate también. Hablé con Hernán, con Barcos, también con Sergio Peña, que es amigo mío, jugamos juntos. Entonces todos ellos me contaron mucho sobre la grandeza de este equipo. Bueno, desde lo individual poder aportarle un granito de arena a este equipo, poder dar lo mejor de mí, poder ayudar a marcar la mayor cantidad de goles posibles, asistencias. Y en lo colectivo quiero ir por todo, quiero hacer historia con este equipo, quiero ganar títulos. Obviamente la Liga y la Libertadores, es un sueño jugar este torneo tan lindo y ojalá podamos hacer historia. Al Incheren que yo le puedo prometer que pueden contar con todo mi profesionalismo dentro y fuera de la cancha, que voy a entregarme al máximo, al 100% por este club y voy a dar lo mejor de mí para que hagamos juntos historia. Como se recuerda, el futbolista cafetero viene a préstamo por un año por una suma de 300.000 dólares del Deportivo de la Equidad, pero con una opción de compra por parte de Alianza Lima de 1.8 millones de dólares. Por lo que cumplir una gran campaña en la Copa Libertadores y la Liga 1 podría presionar a los directivos íntimos a comprar su pase, cosa que sería por una cifra récord para el fútbol peruano. Por lo pronto, Sabah ya está pagando con goles su transferencia, ya que ayer marcó un doblete en el partido amistoso frente al equipo de la Zafat en el campo del Stergan de Ventín, aunque el regal de Navidad que esperan los más acérrimos fanáticos aliancistas es la llegada de Cristian Cueva. El volante nacional tiene todo acordado para jugar también a préstamo, pero por seis meses en el club victoriano desde el Alfa T de Arabia Saudita, pero para esto los jeques deberán dar el visto bueno, cosa que en el video de arriba ya les explicamos que no será nada fácil, por ahora solo que esperar. Y no nos podemos ir sin desearles una bonita Navidad en familia, que es lo más importante, donde la paz llega a sus hogares y que se colmen de bendiciones este y todos los días de su vida, a la distancia, fuertes abrazos a toda la comunidad del canal y de todo el mundo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.